Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llegó en diez. Ya no se le falta un GPS, no se da memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recolar los tiempos del motor. Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recolar los tiempos del motor. Digo, tenemos los pending. Baby, no me dejes en el waiting. Vamos a echarlo de polvo friendly. En el asiento, atrás del belly. Me gusta el timing, el training. Let's kill me frantic. Nada fake, su cuerpo es auténtic. Digo, casi toca el auténtico. Y si nos juntamos, somos cafeína con mate. Y todas las mellanas que amantes. Tengo así un bello de pilates. Te da de pa' fumar. Sí, sí quiero que te rebate. No nos podemos algar, no pidas que pare. Son de la turno de la roca. Alcohólico y el de nena. Ya no frena. Cuando me termino, mi Selena, ¿cómo se menea? Con nena, brinca morena. Quiere que la hecha de tronar. Estoy pa' ti y pide norma. Lo que te tira no está de na', no está de na'. Baby, no. Baby, no. Fue por la historia que subiste a tu ghost. Vi que estaba sola y que quería te llamear. Y prenderán como el color. Lo que empate a matar. Baby, no. Fue por la historia que subiste a tu ghost. Vi que estaba sola y que quería te llamear. Y prenderán como el color. Los tiempos de inmortal. Baby, no. 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 Por cierto, anoche contigo soñaba, yeh, yeh, yeh. Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeh, 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 yeh. Y me imagino humedgarla en la sala, mi invitada. El tema es que tus modeles sin nada. Me imagino humedgarla en la sala, mi indicado la forma, mi invitada. Fue con la historia que subiste a tus clubs Vi que estaba sola y que quería peleotear y prender Vamos a recolgar los tiempos del motor Baby, yo me peleoteo 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 Baby, yo me peleoteo Baby, yo me peleoteo Peleoteo Baby, yo me peleoteo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.